Buenos días, bueno me acabo de despertar hace ya como media hora 40 minutos, no os voy a mentir que llevo procrastinando una hora. He desayunado y estoy con mi café viendo un poco de youtube metida en la cama mientras me dispongo a empezar el día. Me va a dar 15 minutos más, siempre hago esto mientras me acabo el café me pongo a hacer las cosas que esté haciendo, sea escribir o sea ver youtube o sea lo que sea pero el tiempo del café sagrado. Entonces bueno me acabo esto y ya es hora de levantarse e ir a entrenar. Buenos días, ahora sí que sí con un poco de mejor cara. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal si sois nuevos por aquí. Soy Leti, tengo 23 años y me he graduado este año de Adi Relaciones Internacionales y ahora mismo estoy en un poco etapa de transición en mi vida. Un poco de nini, realmente no estoy de nini porque estoy haciendo cursos online en casa y estoy trabajando en un catering el tiempo que puedo y ya realmente me queda pues de esta etapa lo que queda de vacaciones de navidad antes de empezar una etapa nueva que me apetece un montón y es una de las razones por las que estoy haciendo estos vídeos para que veáis lo que está siendo mi rutina. Ahora que no estoy estudiando ni trabajando pues como a lo mejor antes y lo que va a ser la nueva etapa de transición que me apetece un montón, la nueva etapa que voy a empezar y estoy deseando de verdad que vengáis conmigo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco mi rutina de mañana. Realmente en el último vídeo os contaba que ahora que no tengo la obligación de madrugar, por mucho que me guste, no es algo que esté priorizando, entonces voy alternando días en los que me levanto muy pronto y días en los que descanso un poquito más. Hoy va a ser uno de los días en los que descanso un poquito más, me he levantado más tarde y he tenido un poco slow morning. Son ahora mismo las 9 de la mañana, me he despertado a las 8. Normalmente los días que me levanto pronto suele ser a las 5 y media. Y entonces vais a ver cómo es la diferencia de un día que me levanto a las 5 y media y un día que me levanto a las 8. Los días que me levanto a las 8 la verdad me tomo la mañana con mucho más calma. En vez de ir a entrenar a las 7 suelo entrenar a las 9, 9 y media, 10, va dependiendo un poco de cómo me tome la mañana. Son mañanas en las que desayuno más tranquilamente, me pongo a ver YouTube más tranquilamente, me tomo el café más tranquilamente y todo realmente se me hace un poquito más de bola, porque soy una persona a la que le gusta muchísimo madrugar y soy mucho más productiva cuando madrugo, pero como no estoy descansando muy bien y tengo que priorizar eso, voy alternando entre unos días y otros. La única diferencia de mi rutina realmente entre los días que me levanto tan pronto y los días que me levanto un poquito más tarde es que en vez de volver a casa del gimnasio para desayunar y ducharme, desayuno antes de ir a entrenar y me voy directamente a las cafeterías donde me pongo a hacer mis cursos y demás vestida de ropa de deporte. Entonces bueno, de esa manera no es que compense un poco el tiempo porque realmente al final los días que me levanto más tarde y hoy sobre todo que estoy grabando para YouTube va a ser un poquito más lenta la mañana, pero bueno, se compensa un poquito ese tiempo que pierdo igual volviendo a casa y cambiándome. Así que nada, vamos a entrenar ya, va a ser un poco también get ready with me para ir al gimnasio. Os voy a enseñar el workout que hago y os voy a poner los detalles y os lo voy a explicar un poco pues cómo me estoy organizando ahora también los entrenos y pues nada, espero que os guste mucho este vídeo y allá vamos. Aquí guardo mi ropa de deporte y la verdad no tengo ni idea de qué me voy a poner. Tengo más fuera, entonces voy a mirar a ver qué me apetece hoy o con qué me siento más cómoda y ahora veremos qué me pongo. Este es el outfit de hoy, ambas cosas de Gymshark, top de Vinted y los leggings son como un color verde, agua, de la colección de Vital Seamless que es la única colección que me compró de Gymshark la verdad, tengo como 5 leggings de esta colección, talla S pero de este me hubiese comprado también la XS, o sea, este tiene ya casi dos años y los siguientes que me he comprado de esta colección ya todos son la XS. Me voy a arreglar el pelo y nos vamos. Perdonadme que está el lavaplatos de fondo y no sé si se va a escuchar bien pero bueno, no os he contado que voy a entrenar hoy, lo voy a hacer ahora antes de llegar al gimnasio porque luego ahí es un caos. Entonces bueno, os lo explico aquí más tranquilamente y luego ya os pongo directamente los clips del entreno que voy a hacer. Como sabéis, he empezado un programa nuevo la semana pasada, hoy es la segunda semana y este programa está dividido en 3 fases de 4 semanas cada fase. Esta semana es la semana 2 de la primera fase, o sea, más o menos voy por la mitad y hoy me toca entrenar pierna. Los dos primeros días de esta semana están más enfocados en la fuerza, por así decirlo, y el resto de días es un poco una fuerza más explosiva. O sea, los dos primeros días de la semana suelo utilizar cargas más altas y el resto de días de la semana pues suelo estar más enfocada en cargas más ligeras pero una velocidad de ejecución de movimiento mucho más alta. Hoy es el día 2, o sea que hoy es el día de cargas más altas. ¿Cómo están estructurados mis entrenos? Son supersets, son 4 supersets el entreno de hoy. Las superseries o supersets son ejercicios que haces seguidos, es decir, el primer ejercicio y el segundo ejercicio seguido y luego ya descansas. Se me va a dar fatal explicarlo, yo creo que lo vais a ver mejor con los ejercicios cuando los inserte los clips porque yo todo esto lo hago en inglés y pienso en inglés con el tema de deporte y de ejercicios, entonces me cuesta mucho traducirlo a español y explicarlo bien. Pero bueno, los primeros dos ejercicios de la primera superserie es un peso muerto con la trap bar deadlift que es la barra en la que tú te metes dentro y elevas el peso para hacer peso muerto, pero bueno, esta no la hay en mi gimnasio entonces haré un peso muerto normal con la pausa de un par de segundos en medio de la ejecución del ejercicio. Y esta superset con un salto descendiente, no sé cómo se dice, bueno, un salto de cajón hacia abajo con una sentadilla con salto, un salto vertical vaya. La siguiente superserie, bueno, en este tipo de entreno, sobre todo en esta fase hay muchísimos ejercicios excéntricos que ayudan muchísimo a aumentar la fuerza muscular, la resistencia y la velocidad articular, que no son solo buenos para fortalecer los músculos sino también los tejidos conectivos del cuerpo, entonces bueno, creo que en esta primera fase que está más centrada en construir esas bases de fuerza y trabajar en ese rango de repeticiones de hipertrofia, es muy importante meter ejercicios excéntricos pues para fortalecer no solo los músculos sino los demás tejidos conectivos, prevenir lesiones y estos ejercicios son una sentadilla cercher excéntrica que lo vais a ver con la barra puesta sobre los codos, molesta un poco. Creo que me voy a llevar el cojín de hip, mira, que bien me viene a hacer este vídeo porque me voy a llevar el cojín de hip tras que no tenía pensado para hacer este ejercicio con un superset de elevación de talones apoyado en la pared. El siguiente ejercicio es que tiene unos nombres muy raros, es el RNT Split Squad que es una zancada en la que te colocas una goma en la rodilla externa de esta manera pues estimulas más el abductor, lo involucras más y aparte tienes que apretar mucho más el core porque si no la pierna se te va. Es un ejercicio que es bastante complejo, la verdad lo probé el otro día por primera vez pero me gusta esta variación. Y bueno, esto con un superset sentadilla lateral con mancuerna que también veréis. He tenido que salir volando que voy súper tarde, pero bueno, los últimos dos ejercicios de la superserie son unos ejercicios isométricos y unilaterales que vais a ver con la bola esta de pilates que la verdad no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que también están muy guays. Así que pues nada, ya vamos. Hacer estiramientos dinámicos antes de empezar a entrenar es esencial para preparar bien todo el cuerpo, exigenar los músculos que llere sangre, poder aumentar el rango de movimiento, o sea, es importantísimo. Yo de verdad que un día que, el año pasado que me lo salté porque me puse a hablar con unos amigos que llegaron, me distraje y demás, estuve sin poder entrenar dos semanas después porque me lesioné. Intenté hacer una sentadilla con unas cargas súper altas sin haber calentado bien y fue horrible. Entonces bueno, yo he aprendido la lección por las malas, espero que no os pase nunca, de verdad dedicar entre 5 y 7 minutos, no hace falta más. Hoy como vamos a entrenar tren inferior, pues sobre todo van a ser ejercicios enfocados a preparar bien todo el tren inferior, pero también es importante meter alguno pues para preparar también el cuerpo, que al final involucramos todo el cuerpo al entrenar. Entonces bueno, pues vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Bueno, como os he explicado en casa, esto es lo que vamos a hacer hoy. Está bien, antes de ponerse a entrenar, echar un ojo, si tenéis una aplicación o un cuaderno donde lo tengáis, echar un ojo general a lo que vamos a hacer para luego no abrumarnos y saber de qué ejercicio a qué ejercicio nos vamos a ir moviendo. Así que vamos a empezar por los pesos muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, workout completado, la verdad es que los vídeos que grabo se ven peor porque los grabo con el móvil y no me bajo la cámara ahí porque no tengo trípode y también me da como un poquito de cosas sacar ahí la cámara y ponerme a grabar por eso se ven un poco peor pero bueno estoy la verdad con el cuerpo on fire así que me voy a pasar un poco el foam roller y de recovery me voy a ir dando un paseo hasta la cafetería donde me voy a quedar el resto de la mañana. Me ha sorprendido que el gimnasio estaba bastante vacío para la hora que es lo cual es buena señal también apuntarse que hasta ahora no suele estar tan lleno porque una de las cosas que me parece súper importante sobre todo si vais a empezar a entrenar es encontrar un horario que os venga bien y para mí por eso muchas veces vengo a las 7 de la mañana porque es una hora que está muy tranquilo el gimnasio hay gente pero no es abrumador a partir de las 6 7 de la tarde es horrible y de hecho los días que vengo casi en entreno porque entre que tienes que esperar para que las máquinas se liberen ayer vine por la tarde de hecho y quería hacer la cooldown y creo que estuvo si era el ejercicio 3 lo acabé haciendo el 8 porque no se liberaba la máquina no se liberaba y hubo un momento que casi me voy y al final acabé haciendo el ejercicio acabé haciendo una variación con otro agarre porque digo es que es que está imposible entonces para mí una de las cosas fundamentales para estar motivado para entrenar es entrenar cómodo y una de las cosas para estar cómodo al final es encontrar un horario que a ti te venga bien pero también insisto que al final da igual que entrenes por la mañana da igual que entrenes por la tarde el workout es el mismo o sea esto que mucha gente dice no es que por la mañana mejor a mí por la mañana me encanta entrenar porque es la manera que tengo al final de despertar mi cuerpo de liberar endorfinas de tener energía para el resto del día sabía que entreno por la mañana y día que entreno por la tarde es muy distinto el humor que tengo durante el día por eso también es una de las razones por las que me gusta hacer deporte a primera hora porque me despierta y me pone de buen humor pero dicho eso realmente tú ve en el horario que a ti te funcione es mejor un workout por ir por la mañana o por ir por la tarde es exactamente el mismo el ejercicio está hecho pero al final se trata de encontrar eso un horario que a ti te venga bien en mi caso como he dicho es por las mañanas porque hay menos gente estoy más tranquila estoy más conectada conmigo me ayuda a despertar el cuerpo y demás entonces bueno pues eso que me ha sorprendido que hasta ahora estuviese tan vacío la verdad que suele estar bastante lleno así que bueno pues vamos a estirar un poco con el foam roller y ya nos vamos a la cafetería son las 3 menos 20 ya estoy en casa acabo de llegar y esta es la comida que tengo hoy brócoli con butifarra arroz caldo de cocido y esta salsa agridulce que me encanta así que nada siempre intento que mis platos tengan verdura carbohidratos y una fuente de proteína así que bueno pues a comer bueno ya me he duchado me puesto algo cómodo aunque en realidad en dos horas me voy a volver a cambiar para ir a entrenar atletismo pero lo importante es quitarse la ropa de deporte y arreglarse un poquito aunque sea dos horas al día así que bueno pues ya estoy lista me voy a poner a hacer cosas con el ordenador la verdad es que ha sido una mañana bastante productiva me ha encantado espero que os haya gustado el vídeo de hoy no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo un próximo vídeo